que tal amigos como estan yo soy andy o ghost o maquimarme y este video en el titulo les traigo un nuevo video de geta 5 online y si como estan viendo de fondo les estoy mostrando un monmenu chetando por decirlo asi una cuenta y pues nada ademas de un forteo y explicarles que es lo que tienen que hacer para participar en un forteo y cosas de esta tambien les quiero hablar acerca de unas cositas en el canal vale por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte para mas contenido diario de geta 5 online y que actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos vale y pues nada como dije el dia de hoy no les quise traer ningun truco nada relacionado sino mas que todo un video hablando con ustedes y ademas de esto un forteito de cuentas asi que pues nada si quieres mas forteitos mas lobbies en directo y cositas asi recuerda dejar tu like vale hoy sinceramente no sabia si iba a subir video o no vale hoy estaba muy de tranquis como ayer fue 24 hablando de eso felices navidades para todos ustedes y que tengan pues un prospero año 2017 y pues nada que en 2017 sigamos dándole dinero y siendo felices con ustedes no vale chicos trayéndole mas trucos sorteos y cosas como esta vale y pues nada como dije como ayer fue 24 y hoy es 25 porque mi modo que hoy va a ser 26 pues basicamente no queria subir nada hoy ayer les traje un truco y hoy dije pues no les quiero subir nada vale quiero tomarmelo un poquito mas de tranquil salir con amigos y tal pero ya despues muy tarde me ha dado el venazo vale me ha dado el venazo y dije pues no quiero dejar a mis suscriptores sin videos asi que pues nada voy a subirles un video al dia de hoy un forteito y aclarando un poquito de dudas acerca del canal que no esta nada mal vale entonces como dije felices navidades para todos ustedes y que tengan un bonito proximo año vale y pues nada para participar en el forteo de 5 cuentas chetadas y una lobby en directo que voy a hacer en los proximos dias recuerda cumplir todos los requisitos que estan en la descripcion de este video que fue ustedes ya los conocen que se están suscritos a mi canal dejar like en este video seguirme en twitter y darle rt al tweet que van a tener en twitter y lo van a tener tambien en la descripcion de este video vale son unos requisitos que todo el mundo puede cumplir muy sencillos asi pues nada recuerda dejar tu like y cumplir todos los demas requisitos vale y ahora si que si pasemos con lo que les queria hablar tambien en este video vale y es acerca de traerles videos chetando cuentas en play 3 vale quiero que si ustedes me digan si quieren mas videos chetando cuentas que fortee cuentas en todos los videos o cosas asi una o dos cuentas en cada video para que no se vaya tan pesado si ustedes quieren que fortee mas cuentas asi asi ustedes van a tener mas posibilidades pero tambien necesito que ustedes apoyen los videos vale es decir si yo en un video digo que voy a fortear una o dos cuentas tienen que apoyar el video con muchos likes para que yo siga forteando mas cuentas y que muchos de ustedes sigan teniendo mas cuentas chetadas vale esto es lo primero asi que quiero que me lo digan en los comentarios si quieren que haga videos chetando cuentas en play 3 y si ademas de esto tambien quieren que fortee una o dos cuentas en cada video vale pero como dije para eso necesito que le den muchisimo apoyo en cuanto a likes a los videos vale y tambien la siguiente cosa es si quieren mas directos vale si quieren directos haciendo lobbies como lo hicimos hace mas o menos una semana que fue una lobby en play 3 y esbo 360 y en play 4 y esbo 1 esta forteando cuentas en el directo entonces diganme si quieren mas directos como ese para proximamente traer mas directos vale y mas o menos esas serian las dos cosas que les queria aclarar en este video y tambien para toda la gente la cual dice que nunca doy los resultados siempre los doy por twitter quizas no digo los nombres de los ganadores pero si que los contacto por md y les digo quienes fueron vale para toda la gente que me esta preguntando si no daba los resultados y pues nada eso seria todo lo que yo queria decir en este video un video mas de tranquis mas hablando con ustedes ya que hoy como dije es 25 no queria tampoco hacer un video super bien preparado vale entonces nada espero que puedas dejarme un like y suscribirte yo soy Andy go sumo y marme nos estamos viendo en un proximo video que tengas como dije un bonito dia una bonita navidad y nos estamos viendo en el proximo video bye